De Andy Kuznetsov a Javier Calamaro, los que disfrutaron del show The Kiss. Famosos y fanáticos del rock se rindieron ante el espectacular cierre The Kiss en el Festival Masters of Rock. El evento se celebró en el parque de la ciudad donde se congregaron personalidades del mundo del cine. La música y la televisión argentina, Andy Kuznetsov, Christian Castro, Lorena Cericioli, Javier Calamaro y Geraldine Neumann, entre otros. El parque de la ciudad se convirtió en el epicentro del rock este fin de semana con el primer festival Masters of Rock, que reunió a algunas de las bandas más icónicas del género. Sin embargo, el espectáculo más esperado y aclamado por el público fue el de Kiss, que brindó su último show en Argentina y anunció su retirada de los escenarios. Con un despliegue visual impresionante y una puesta en escena impecable, Kiss logró cautivar a la multitud con temas clásicos como Iwasma de For Loving Shui Rock and Roll al Nite. Paul Stanley y Gene Simmons lideraron el concierto, acompañados por Tom y Seth y Eric Singer, y se despidieron del público argentino con un show inolvidable. Pero Kiss no fue el único atractivo del festival, que también contó con las presentaciones de Scorpion Cidep, Purple, entre otros artistas destacados. Además, el evento reunió a una gran cantidad de fanáticos del rock de todas las edades y de diferentes partes del país, que lucieron sus mejores looks metaleros y pintaron sus caras para la ocasión.